La madre ¿En qué momento la madre, apretando a su criatura, le daba esa prisión de amor que se abatiría para siempre sobre el futuro hombre? ¿Qué tema la madre, eh? Yo para ese tema elegí este libro, Lazos de Familia, de Clarice Lispector. Este cuento, que le da el título al libro, habla justamente de la relación de una madre y una hija, y de una hija y una madre. Y a mí, personalmente, lo que me despertó este cuento es cosas que yo no sabía, o por lo menos no me las había expresado a mí misma, que había sentido, que sentía y que estaban ocultas. Yo creo que ese es el gran valor de esta autora, ¿no? Poner en evidencia, revelarle a uno mismo cosas que uno mismo tiene ocultas.